Yo escribo raps espirituales, todos mis carnales son reales Crecieron sin vender sus ideales, en un mundo que intenta que todos sean iguales Ellos se engañan al tiempo haciendo versos inmortales, sentados en los portales Antes de que el rap fuera un negocio y hoy mi socio ya éramos profesionales De este triste arte de escribir cual animales, grises versos viscerales pa' curar los cardenales De la vida, crecida entre los coches y avenidas, con el terco corazón siempre en dirección prohibida Cuantas noches perdidas, cual barcos a la deriva, curándonos con versos de vinagre las heridas Calla y mira, verás que no te miento si te digo que soy fiel a lo que escribo como si fuera un castigo Mi bolígrafo es testigo de que mido lo que escribo Y cada párrafo que empiezo cuando acabo lo bendigo y lo santigo Exactamente igual que el primer día, sigo sin poner en venta la herramienta que me guía Tan cerca de los treinta y aún calienta mi energía Que mi mejor canción no la haya escrito todavía Soy un brujo, dibujo con tinta del pensamiento Versos que parecen flores crecidas sobre el cemento Siempre en movimiento, somos voces en el viento A pesar de las tormentas del tormento Yo escribo lo que siento, siento lo que canto Y entre tanto pasa el tiempo como lágrimas de un llanto Hablo el esperanto del lamento, del tormento y del quebranto La escuela que represento es de cemento y es de asfalto Y mi testamento serán versos y canciones No habrá dinero, solo versos y canciones Pa' una generación que ha crecido en callejones Con la vida en la garganta y la muerte en los talones No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.